Este es un 2011 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 13,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.